Ay, en el desierto Un amor abandonado Cuando me acerco para verlo Prende en fuego mis dos manos Si me acerco con mi rifle de cazador Que está casado No se asusta ni se aflige Solo pesa lo oxidado Mil camiones en la ruta Que me avanzan, que me aplastan Mil tractores en la ruta Que me avanzan, que me aplastan Ay, morena Un amor abandonado En la esquina de tu cuerpo Cinturón desabrochado Ay, nena Un amor abandonado En la esquina de tu cuerpo Cinturón desabrochado No, no, no No, no, no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!